Hola gente que tal, muy buenas noches como estan? Soy Gikes, bienvenidos a mi canal En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial El cual les puede salir para que ustedes recuperen Recuperen cualquier cantidad de tanques Ya sea de linea, de largo tecnologico O premium que por alguna situación u otra Hayan vendido Algo muy favorable si tomamos en cuenta que para recuperar tanques premium Estaremos pagando su precio de venta El equivalente a lo que recibimos nosotros al venderlo En créditos de plata, no en oro o no en dinero en efectivo Como se maneja en la tienda O en el árbol tecnologico de cada nación En cambio, también podemos recuperar Por un precio mucho más módico, mucho más accesible Un tanque de linea que hayamos vendido también Y queramos recuperar Primeramente, antes de continuar Es muy importante decir Que por ejemplo, cuando yo desbloqueo Y compro un vehículo de nivel 10 Del árbol tecnologico Me esta costando algo asi Tan solo el vehículo nada mas Sin municiones, sin equipamiento Sin promisiones, sin nada El aproximado de 6 millones 100 mil créditos Esto Si ustedes Repito, por alguna razón u otra Decidieron vender o vendieron por error Un vehículo de nivel 10 Tomen en cuenta Que tendrán que Analizar esto El precio de venta Debido a que Este Va a ser El requerimiento en créditos Que lo va a pedir el sistema Para poder Nosotros recuperar Recuperar este vehículo Que es prácticamente la mitad Del 50% de su valor original 3 millones 50 mil Entonces Este sistema Hace que la carga Para recuperar un vehículo Pues sea mucho mas ligera Mucho mas accesible Siempre y cuando Ustedes Ya lo hayan Comprado previamente Es decir Yo no puedo desbloquear La grilla Sin comprarle Y mandar un ticket Para que me la hayan A meter el precio No Porque eso altera totalmente La economía del juego Y es una cosa Que guarden No va a permitir Entonces Ya una vez tomado en cuenta Ustedes lo que tienen que hacer Es hacer su lista De vehículos ¿Por qué? Porque ustedes Tendrán que mandar Un ticket a soporte Explicaremos ahorita Como hacerlo Un ticket a soporte Con la lista de vehículos O los vehículos Premium o no premium Que ustedes Seen recuperar Hay que tomar en cuenta Un aspecto negativo De este sistema Usted solamente Tiene derecho A 3 devoluciones O a 3 tickets Con esta solicitud Más bien dicho Dentro de estos tickets Usted puede Poner O pedir El número Que usted desee De tanques A recuperar Es decir Solamente puede mandar Otra vez Te explico 3 solicitudes En las cuales Puede usted Agregar Cualquier número De tanques Que usted Ya haya tenido Entonces Explicaremos Sencillamente Paso por paso Como hacer Bueno Una vez que usted Ya tiene Este Definida su lista Lo que tiene que ir Es a la pestaña Del menú Van a buscar Lo que es soporte Le dan un clic A soporte Bien chicos Pues ya una vez Que ustedes accedan Con sus datos A la página De soporte Se van a tener Que dirigir A la pestaña De tickets De mis tickets Y en este momento Ustedes tendrán Que elegir El juego El juego De Wargaming Al cual Pues tiene Algún usuario Una cuenta Posteriormente La subcategoría Del problema Pues ya Soporte De juego Aquí anoto Lo que yo quiero O es que es El encabezado De mi título De problema Que es Recuperar Tanques Vendidos Continuamos Señora Que el problema Está sin solucionar Posteriormente Aquí Un mensajito Donde Le digo El soporte Amigos de soporte Quisiera Recuperar Los siguientes Tanques Que vendí Si ustedes No están seguros De lo que Posiblemente Les cobren Por hacerlo Pueden aquí También Dentro del motiquet Solicitar Que le digan El costo Total De la recuperación De los vehículos Que ustedes Quieren recuperar Aquí está Mi lista De vehículos Perfecto Ya pues Servio NA Voy a dejar Cualquier Que mi ticket Se haya respondido Vamos a continuar Y posteriormente Me da una Una vista previa De como sea El ticket Que yo estoy enviando Perfecto Bien Llegamos Pues prácticamente Menos de un día O tal es un día Lo que se demora El soporte En contestar En que están Muy atentos Lo que ustedes Tendrán que hacer Cuando ya Les respondan Y consideren Que la respuesta Es satisfactoria Y quieren acceder A la recuperación Solamente Confirman que sí Porque la pregunta Si tienen Tanto la cantidad De créditos Que le están Especificando Como los espacios Para que los tanques Puedan recuperar Esa su garage Ustedes Confirman que sí En ambos casos Que lo tienen Que cuentan con los espacios Y que quieren hacer uso De esa excepción De recuperación De vehículos Recuerden Este método De recuperación Se conoce Como excepción Solamente Tienen Usted derecho Dentro de un año Hacer tres excepciones Con sus vehículos Y es Por cada excepción La cantidad De vehículos Que ustedes Quieren recuperar No hay límites En ello Bueno chicos Espero que esta Pequena explicación Les sea de mucha utilidad Es un tema Que en ocasiones En los foros Muchas personas Se preguntan Como recuperar Un tanque Que vendieron Por la situación Que sea Y pues es una forma Les recomiendo Muy fácil De hacer Con muy buenos resultados Porque ustedes Además de que pueden Recuperar un tanque Premium Que vendieron Pueden hacerse Con un tanque De línea Que también Hayan vendido Por un precio Que es prácticamente La mitad De lo que les costó En un principio Bueno chicos Hasta aquí es todo Que pasen Una linda noche Hasta luego